Este sábado 29 de septiembre, la parroquia San Miguel Arcángel, ubicada en la isla de Ometepe, celebró sus fiestas patronales en honor al príncipe de los ejércitos de Dios. La Santa Misa, celebrada por Monseñor Jorge Solórzano y concelebrada por diferentes párrocos de la zona pastoral. San Miguel significa quien es como Dios, eso significa el nombre del Arcángel Miguel. Es el significado del nombre de San Miguel Arcángel, a quien celebramos hoy como nuestro patrón. Esto de los ángeles es una verdad de fe, que hay que creer con peso de natural, que Dios creó unos seres espirituales. Los ángeles y las ángeles son seres espirituales, que no tienen cuerpo, que son seres espirituales, que no tienen cuerpo. Y en tanto, que son criaturas puramente espirituales, pero oigan bien, tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e importales, y superan en todas, en perfección a todas las criaturas visibles. San Miguel es también el Arcángel encarnado de introducirnos ante el Tribunal de Dios. Eso es importante. En las pistas de difuntos se pide que el abanderado de los ángeles, San Miguel, conduzca a las almas a la luz santa. Entonces, acudamos a San Miguel para que en el momento de nuestra muerte, seamos llevados por él, y sea nuestro defensor ante la justicia divina. Es decir, es importante que nos hagamos amigos de San Miguel Arcángel. El obispo de la diócesis de Granada, instituyó y renovó al ministro de la comunión, personas aptas, moral y espiritualmente, para dar la comunión a los enfermos. A estos hermanos que el señor Burapárroco ha llamado, se les va a confiar el ministerio de poder comunicar, por sí mismo, distribuir a los demás la comunión, llevar a los enfermos a administrar el diálogo. Y ustedes, queridos hermanos, que han sido llamados a tan alto servicio en la Iglesia, deben procurar aventajar a los demás en el testimonio de fe y vida cristiana, y vivir con más fervor este misterio de unidad y de amor, pues nos hacemos un solo cuerpo, los que participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz. Les pregunto si quieren recibir el encargo de distribuir a sus hermanos el cuerpo del señor para servicio y edificación de la Iglesia, si están dispuestos a procurar diligentemente todo cuidado y reverencia en la distribución de la Sagrada Comunión, si están dispuestos, que supliquemos con fe a Dios Padre para que se den bendecir a estos hermanos nuestros que han sido elegidos para distribuir la Sagrada Comunión, los que puedan se arrodillan para recibir la bendición, los que no pueden inclinar su cabeza nada más. Dios de toda clemencia, Maestro y Guía de tu Iglesia, dégnate bendecir a estos hermanos y hermanas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que distribuyendo fielmente a sus hermanos el alimento de la vida y comportado con el poder de este sacramento, tengan parte en el banquete del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, ahora les voy a entregar el popón a cada uno, lo pasan y lo reciben con un beso. Al finalizar la Eucaristía, la venerada imagen del Príncipe de la Milicia Celestial recorrió las diferentes calles, con imágenes de Axel Cruz para Infoaldí y Esperanza Gutiérrez. ¡Que viva San Miguel Arcángel! ¡Que viva San Miguel Arcángel! ¡Que viva San Miguel Arcángel! San Miguel Arcángel, gran batallador Si con Dios luchamos y con San Miguel El infierno todo se ha de estremecer Si con Dios luchamos y con San Miguel El infierno todo se ha de estremecer